Estamos ahora con Marisol Pérez Tello, la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, que viene de una larga sesión de muchísimas horas revisando los últimos decretos legislativos que deben salir mañana o pasado, o que deben ser aprobados el día de mañana. Y con ella vamos a conversar de algunos de los decretos legislativos que han aparecido en relación al tema anticorrupción y otros asuntos. Ministra, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, claro. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Antes de entrar a eso, rápidamente, el asunto también que está pues en el tapete, el caso Odebrecht. Entonces, hay varias voces que señalan, sobre todo en el Congreso y algunos otros fuera del Congreso, por ejemplo, el exfiscal que acusó a Fujimori, ¿cómo se llamaba el fiscal? Que participó en la campaña electoral. Avelino Guillén. ¿Ah? ¿Avelino Guillén? Avelino Guillén. Bueno, él fue reclutado para la campaña, pero al final no ha tenido ningún cargo y entonces ahora está atacando al gobierno. Pero, y él dice que el gobierno no está tomando las decisiones que tiene que tomar en relación al caso Odebrecht. Otros dicen que está siendo muy tímido, que, bueno, hay que hacer pues, hay que hacer allanamientos, hay que embargar las cuentas, hay que tomar decisiones que el gobierno no está tomando. ¿Qué respuesta hay frente a eso? No, no, sí, claro que estamos tomando todas las decisiones que están dentro de nuestro espacio de decisión. Primero está toda la voluntad política para asignar todos los recursos que necesite. La Procuraduría Anticorrupción, si quiere crear una Procuraduría de DOC que se le ha facultado hoy con la aprobación de la ley que crea el sistema de defensa jurídico del Estado, el margen de la ley orgánica del Poder Ejecutivo, y a la Fiscalía, de hecho se han solicitado incluso los presupuestos que ellos estiman que van a necesitar para contratar peritos, especialistas, porque esto es Odebrecht, pero en realidad lo llamamos Odebrecht y hay una serie de empresas que podrían estar también involucradas en Brasil y también dentro del país. Así que esto está empezando y tiene todavía para largo. Lo que hay que hacer es muy firmes y muy claros en que nadie será amparado ni protegido. Acá todo el que tiene que ser investigado será investigado, se tendrá que poner a disposición y nosotros confiamos en que la Fiscalía, que está haciendo su trabajo y nombrando a propiedades especializados por el tema, termine metiendo en la cárcel a los que tienen que estar presos. Bueno, de eso se trata, de una vez, cuanto antes, identificar quiénes fueron los que recibieron los sobornos. Pero mientras tanto lo que dicen algunos es, bueno, no sabemos cuánto es que se habrá pagado en Coimas, hay quienes calculan que esto podría ser 600 millones de dólares, y entonces hay que tomar precauciones y hay que embargar cuentas, embargar activos, hay que, para intervenir las obras, lo que significaría paralizar las obras de hechos de paso. En fin, eso es lo que se está reclamando un poco. Y he visto que la propia Procuradora Julia Príncipe ha dicho que se podría, que van a pedir embargos preventivos, pero no sé si... A ver, en esta investigación participan el fiscal y participa la Procuraduría. El fiscal, evidentemente, tiene la carga más fuerte y tenemos que habilitarlo de todos los recursos que necesita para poder hacer su trabajo y llevarlo adelante. Sí, por supuesto, y nosotros nos hemos puesto a disposición, ¿qué es lo que corresponde? No solamente... ¿Cuánto? ¿Por qué monto ha pedido? Él ha hablado, en realidad, de un grupo de 100 fiscales que específicamente no se sabe, 100 entre fiscales, peritos, peritos contables, peritos internacionales, pero evidentemente... Que hay que contratar. Esto tiene que estar en blanco y negro y eso es lo que estamos haciendo con él, el determinar cuál es el monto que se va a necesitar para que pueda llevar a cabo una investigación de esta magnitud con todos los componentes, con, por supuesto, la independencia que requiere y que corresponde. Tienes a la Procuraduría, que también es autónoma en este marco de autonomía que nosotros le hemos dado hasta que se resuelva la forma de designación del Procurador. Nosotros, lo único que le hemos dicho a la Presidenta de la Defensa Jurídica, a Julia Príncipe, es haz todo lo que tengas que hacer y dinos cuál es la proyección que tú tienes de cuánto vas a necesitar para fortalecer esta Procuraduría y si quieres hacer una Procuraduría DOC, una Procuraduría DOC que hoy se ha habilitado con la ley que acabamos de aprobar, que por supuesto ha sido trabajada con el Consejo de Defensa Jurídica actual. La ley que crea la Procuraduría con una organización independiente, autónoma, dentro de lo que podemos... Pero eso no se ha aprobado todavía. Ya se aprobó, se aprobó hoy. Ah, hoy. Caramba. Hoy día, de hecho, debiera salir publicada, sino mañana, pasado mañana. Y lo que se hace aquí es darle en la práctica lo que le hemos dado ya, desde julio, desde agosto de este año, pero revestirlo a una protección legal para que ellos se puedan sentir en la tranquilidad y hacer lo que se tiene que hacer sin que ese gobierno, y espero que en adelante ningún otro, interfiera en la defensa de los intereses del Estado. Eso es la larga, la investigación larga, la investigación penal, que tiene un proceso, evidentemente, esperamos que el fin de ese proceso sea, todos presos y una señal muy clara contra la impunidad, porque en realidad la corrupción es un síntoma, la enfermedad es la impunidad. Cuando tú crees que no te va a pasar nada nunca, comienzas a generar estos sistemas en los cuales todo el mundo siente que va a salir bien librado. Estamos incorporando, además, otras figuras para que se pueda establecer responsabilidad penal también a personas jurídicas en algunos supuestos. Hoy se ha aprobado también la Ley de Contrataciones del Estado, las modificaciones a la ley, que representan más de 40 modificaciones, con una ley que tiene cerca de 70. Y esas 40 apuntan a atacar cada uno de los casos que se han visto con fenómenos como el de señor Moreno o como el de Odebrecht. Es decir, gente que contrata con el Estado, que después cambia de nombre, arma una nueva empresa, opone a su primo o al testaferro, y finalmente se ha establecido que estas empresas, Odebrecht, entre ellas, no puedan volver a contratar con el Estado. Cuando hay una condena, que en un caso como este puede demorar, o cuando hay reconocimiento de responsabilidad, que es el caso de Odebrecht específicamente, pero que podría aplicar a cualquier otro caso de colaboración eficaz. Adicionalmente, se aprobaron ya la semana anterior una serie de medidas solicitadas por la Fiscalía en el marco del Acuerdo por la Justicia del que ya hemos hablado, que es importante para todas estas medidas, para que el colaborador eficaz pueda hacerlo, incluso si es cabecilla, porque buscas al más grande. En la cárcel están los que llevaron la mochila con coca, pero el dueño de la coca está afuera. Y lo que hay que hacer... Según la ley, los cabecillas no podían ser colaboradores eficaces, ¿no? Exactamente. Ahora sí van a poder ser. Ahora van a poder ser. Evidentemente, tienen que dar información para que se puedan acoger, que pueda llevarte a algo que es mucho más importante que lo que él representa. Pero también se permite... Si el Belagón del Ocio, por ejemplo, podría acogerse. Él nunca lo ha solicitado, según entiendo, pero podría acogerse cualquiera. Las normas no se han dado con nombre propio. Es una necesidad de la Fiscalía en las investigaciones que hace de crimen organizado, poder tener colaboradores eficaces que están condenados, que están presos, y poder tener colaboradores eficaces a personas que podrían ser cabecillas. Así que a nosotros nos ha parecido que darle ese instrumento a la Fiscalía era fundamental, pero también ampliar los plazos de investigación y detención preliminar. ¿Qué cosas hemos hecho? Para que nos puedan entender quienes nos están escuchando. Hemos tomado el eje de corrupción y de seguridad, que son dos de las facultades delegadas que solicitamos, y nos dieron en un 100%, excepto el tema de UIF para compartir información con el Jurado Nacional de Elecciones. Y lo que hemos hecho es transversalizarlo en tres de las cosas que para nosotros son fundamentales para luchar contra la corrupción y contra la seguridad, por supuesto en el marco de no impunidad, que es prevenir, perseguir y sancionar, y recuperar o resocializar. Entonces, en esa lógica hemos pedido un paquete de medidas en el tema de prevención, otro paquete en el tema de persecución y sanción, y el último en el tema de reinserción. Por eso es que de los 29 decretos legislativos, 29 de 28, estamos todavía viendo si se puede unir uno con otro, cada uno ataca un problema concreto. Por ejemplo, en el tema de prevención, tenemos normas que prohíben el nepotismo, que prohíben una serie de impedimentos, pero no existía una entidad en el Estado que te pudiera decir quién era primo de qué. Las pruebas en fiscalía eran por el Facebook de las personas investigadas. O sea, miren el nivel precario para las investigaciones que nosotros hacemos. O sea, ¿cómo sabías si no había ninguna institución que oficialmente te dijera quién era tu primo, tu hermano, tu sobrino? Ahora han dispuesto que... Se ha dispuesto que Reniec... Ese proyecto de ley se presentó ya en el Congreso, pero no se aprobó. Ahora ya lo hicimos norma. Que Reniec pueda, en el marco de las otras facultades que ya tienen su ley constitutiva, establecer el entroncamiento familiar. Esto obviamente no se va a hacer en el corto plazo. ¿Eso es a pedido de o que lo haga normalmente? Evidentemente tienes que tener el documento, pero lo haces a solicitud de UIF, por ejemplo. En el marco de una investigación te dice, oye, estoy investigando a el señor Juan Pérez. Quienes son sus primos, sus hermanos, hasta el cuarto de la consanguinidad, segundo de afinidad, y eso te permite rastrear empresas constituidas por esas personas, rastrear dinero. Entonces eso es un arma y es un instrumento para la prevención. Pero así como eso, tienes que transparentar la gestión y la administración del Estado en serio y ponerle dientes a la ley de transparencia. Tienes que hacer una ley de gestión de intereses que funcione, porque la que tenemos no existe. El número de inscritos no representa lo que la norma es. La ley de lobbies. Pero la ley de lobbies legales, ¿no? No la coima, no el soborno. No, no, los lobbies legales. El lobby legal. El que te dice, oye, mira, yo trabajo en pesca y yo creo que los pescadores artesanales no están siendo incorporados aquí, nos parece. Lo decente, la manera como se debe hacer Estado, me pongo al servicio del ciudadano y lo escucho. El ciudadano puede tener una organización, puede tener un negocio, entonces yo lo escucho. Pero si por medio hay plata, coima, beneficio, eso después es un delito. Y luego, así como eso, hemos incorporado, por ejemplo, el tema de transparencia judicial. Pero hablando de transparencia, la famosa autoridad de transparencia y acceso a la información pública, que está incluso en el plan de gobierno de la TK, ¿no ha salido hasta ahora? En el plan de gobierno, en la Comisión de Integridad, conformamos una comisión de expertos que trabajó un proyecto de ley que ha servido de base. Sobre eso se han sumado las recomendaciones de la Comisión de Integridad, que hablaba de un sistema, después se ha replanteado si era un sistema o era mejor una autoridad. Ese debate, ya tenemos el proyecto de ley, mañana se discute y se aprueba definitivamente. Pero la decisión y la voluntad... ¿Sale como decreto legislativo mañana? Sí, claro que sí. No solamente se han pedido facultades expresas para eso. Ya, ya, ya. Sí, pues ya. Entonces, ¿ya lo tienen hecho? Sí, por supuesto que sí. ¿O todavía vas a regresar a trabajar ahora para terminar? No, no. Ahora tenemos que publicar los que se han aprobado hoy, los nueve que se han aprobado hoy y prepararnos para el acuerdo nacional que vamos a presentar mañana a las medidas anticorrupción. Ah, ya, mañana presentan las medidas. Mañana es entre una y cuatro. Y antes y después terminamos de aprobar los... Ya, bueno, entonces estabas hablando del tema de la prevención. Entonces te decía, ahí hay un paquete de medidas que si no las lees en el conjunto parecen desarticuladas, pero que responden a la lógica de hay que prevenir en el ejercicio del poder todos los espacios que te puedan generar corrupción. Simplificación administrativa, hemos modificado la ley de procedimientos administrativos generales para que haya un tupa único. Y eso te iba a preguntar, ¿qué es? Porque he visto esa ley, ese secreto legislativo y es bien largo. Es gigante. Entonces, ¿cuáles son las dos o tres medidas? Estos dos proyectos se han trabajado en base a comisiones de expertos que no han cobrado un centavo al Estado y han puesto su conocimiento, su expertise, su... Danos. Es gente a la que yo solo tengo palabras de gratitud con ellos. En realidad, hace un trabajo de verdad que hay que agradecer. Ninguno es funcionario público, todo es gente que escribe, enseña, critica y que hoy ha puesto en blanco y negro lo que conoce. El silencio administrativo ya no es negativo, con lo cual tú no premias la negligencia ni fomentas la coima, ¿no? Yo pagaba una coima porque si no me contestabas a tiempo, se aplicaba el silencio administrativo negativo. Entonces, era un incentivo perverso para que el funcionario dijera, bueno, ¿quieres que salga en el tiempo? Págame, ¿no? Esas cosas se han eliminado. Pero lo mismo es con el silencio administrativo positivo, en el sentido de que yo te pago para que te inhibas, no te pronuncies y entonces a la larga salga. No, pero hay sanción, pues hay responsabilidad por tiempos de entrega porque tienes un Tupa, tienes un texto único de procedimientos administrativos que ya no depende de que la autoridad quiera incorporar un requisito o una exigencia innecesaria. Hemos eliminado el doble DNI que parece una tontería, pero que hace que las empresas tengan una fotocopiadora al costado para sacarte la copia del DNI que te cuesta dos veces más de lo que te cuesta en otro lado. Cosas que, el tema de las lunas polarizadas, ¿no? Es extraordinario. Entonces, ese tipo de cosas que hacían además que el ciudadano promedio cometiera actos de corrupción. Pero, por ejemplo, ayer se lo comentaba, ayer se lo comentaba esto con Carlos Basombrío, así como las lunas polarizadas debería eliminarse... El brevete. El brevete, la revalidación del brevete que es otra... Primero, te hacen responder un examen que nadie pasa. Un examen... Tú has manejado 40 años y sin embargo no puedes pasar un examen de reglas porque no entiendes las preguntas. A la segunda. A la segunda. A la cuarta, quinta, hay personas que están en la cola... Al final, al pasar, tienes que seguir un curso de 5 horas. Como la gente... Si no quiere pagar las 5 horas, sino quiere estar las 5 horas y todo tiene tiempo, paga usted 20 soles más y se lo damos el brevete de frente y hace necesidad. Es una mafia. Mira, nosotros hubiéramos querido que nos dieran los 180 días y entonces dime tu traba y detectar estas cosas que parecen insignificantes pero que le complican la vida a la gente. Claro. El DNI, la luna polarizada que no la sacas, que la renuevas, que terminaban todas y terminaban sacando enancas con lo cual... Pero el brevete es mucho peor porque la luna polarizada finalmente no son tantos pero todo el mundo tiene que necesitar. Estamos corrigiendo. Ya. Seguramente habrán muchas cosas más y entonces haremos los proyectos de ley que haya que hacer para hacerlos en el Congreso que estoy segura que en los temas de lucha anticorrupción van a estar siempre dispuestos. Pero aquí sí me queda claro que este eje de prevención siempre van a haber espacios adicionales pero por lo menos las grandes líneas transparenta, rinde cuentas, simplifica, dale instrumentos de prevención al investigador para que la gente sepa que hoy ya puede saber quién es el primo, quién es el hermano, quién es el cuñado. Te genera un espacio de mayor tranquilidad porque la corrupción no se puede... No hay un titular... O sea, no puedes... ¿Cómo aseguramos la simplificación? Es decir, que la simplificación realmente se produzca, digamos, que en cada sector, en cada municipalidad... Bueno, en el tema de las municipalidades creo que vamos a tener unos tupas únicos. Sí, claro, únicos. Y eso es ordenario. Eso es un trabajo, una chamba, hay que hacerlo. Pero hay que hacerla. Hay que hacerla. Eso va a estar a cargo de la PCM, supongo. Lo que pasa es que si no haces ese trabajo sigues dejando que todas las cosas sigan pasando, ¿no? Y lo otro que hemos hecho que a mí me parece que también es interesante... Pero ¿cómo vas a talar a mocharte todos los trámites y las cosas? Algunos lo están haciendo con gran entusiasmo. Por ejemplo, veo que Yufra en producción está avanzando. Sí, 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 sí. Pero no necesariamente pues en otros sectores. ¿Cómo hacer para que no vuelvan a crecer los trámites? Intersectorial. Todas las modificaciones se han hecho. Por ejemplo, en el INPE, en el que hemos eliminado algunos de los servicios que se daban, todo ha sido trabajado para que todos los sectores sepan que tienen una responsabilidad. Viene ahora la tarea de reglamentar y entonces incorporar mecanismos de vigilancia. Nosotros queríamos hacer y ha sido el criterio con lo que lo hemos hecho la posibilidad de que puedas medir el impacto de una norma que nos parece importante. O sea, hemos dado este paquete de medidas y esperamos obtener un resultado. Y ese resultado que pueda ser medido. Obviamente la gente siente la ventaja de no tener que sacar un DNI ni que le pidan documentación que el Estado ya tiene 30 veces. Esa idea entonces de que tú te haces una norma y a los 2 o 3 años tienes que demostrar que la norma ha tenido un buen impacto y si no lo puedes demostrar tienes que derogar la norma. Eso ya lo aprobamos, la norma de calidad regulatoria. Pero es que no puedes tener normas que no sirven para nada. Pero no puedo creerlo. Hagan aprobado un montón de cosas. No puedes, hemos, son más de 7 decretos legislativos, es una cosa bastante de mi sector, solamente el 30%. Economía el otro 30%. Luego tienes vivienda y seguridad. Pero lo que no ha salido es esto de la necesidad de que las normas vengan precedidas un estudio de impacto regulatorio y que la obligación de prepublicación, es decir, para que no se hagan normas influidas por... Nosotros queríamos incorporar ya ese RIA, esta calidad regulatoria a los decretos legislativos, pero en 90 días era imposible. No, claro. Entonces sacrificamos eso pero la norma se aprobó. Entonces, ¿qué cosa, en qué te suma eso? Te suma que tengas leyes que sirvan y la producción legislativa además esté sujeta a una verificación. Luego hemos liberado el SPIC, ya lo habíamos conversado antes. Era absolutamente necesario, la gente tiene que conocer la ley. ¿Qué cosa es el SPIC? A ver, repitamos por favor. El sistema peruano de información jurídica. Usted entra al SPIC que hoy es gratuito, cualquier estudiante, cualquier juez en cualquier parte del Perú tiene acceso gratuito a la norma que se publicó ayer. No tiene que comprar el peruano. O sea, eso era una barbaridad. Y entonces te permite que la norma además está actualizada. No estás citando una norma que se derogó hace dos meses o hace dos semanas. Eso debería complementarse con esta iniciativa en el Congreso presidida por Pedro Laechea para derogar todas las normas que ya no sirven. Sí, eso se trabaja desde hace cinco años. Pero hay que hacerlo. Esos esfuerzos hay que hacerlos. Porque si no, tienes un andamiaje normativo que no te sirve para nada en la práctica. Pero bueno, ese es el eje de prevención. Que el objetivo transparento rindo cuentas establezco sanciones claras. O sea, yo hago prevención pero te inhabilito. Yo no quiero tener corruptos en el Estado. Entonces lo primero que hicimos fue la muerte, la llamada muerte civil que no es otra cosa que la inhabilitación perpetua para algunos casos o la inhabilitación como pena principal. O sea, tú, a ti te inhabilito. Si tú eres un pegalón te inhabilito. No vas a poder trabajar en la gestión pública. Lo hicimos antes con el terrorismo y la educación. Hoy lo hemos hecho con los corruptos. Todos los corruptos no pueden regresar a trabajar en la administración pública. Pero como la norma penal se aplica para adelante, esa fue una respuesta al lamentable hecho del señor Moreno, inmediata, pensada pero inmediata, se sacó la norma penal para que eso no se demore más en aplicarse. Y se ha sacado una norma administrativa laboral. Es decir, es verdad, yo no te puedo aplicar una sanción penal por un hecho pasado, pero sí puedo poner como un requisito para acceder a la función pública que no seas condenado por delitos de corrupción. Y también puedo poner como un requisito que una causal de destitución sea que sea sentenciado por delitos de corrupción. Con lo cual, si estás trabajando y te sentencian, te voto. Con lo cual, si quieres entrar a trabajar y ya has sido sentenciado, te voto. ¿Cómo tenemos que presentar? Hay un registro ahora. Hay un registro. Hay un registro que tenemos que implementar el de servir en los próximos días y unificarlo con el del régimen laboral y administrativo. Entonces, es una medida que responde a situaciones concretas pero que seguramente se repiten en muchos ámbitos de la administración. No queremos corruptos en el gobierno y lo que tenemos que hacer es fomentar la denuncia. Si transparentas, le das herramientas, registro de abogados, de malos abogados porque los bonos no lo hacen, que dilatan un proceso para ganar tiempo, eso también lo hemos corregido. El abogado no se presentaba, se dilataba a otra audiencia, entonces se vencía el plazo de la prisión preventiva. Bueno, ahora ese plazo se puede prorrogar si el juez evalúa que la conducta ha estado destinada a dilatar el plazo para siempre. Y ahora hemos sumado los plazos a 18, a 36 meses para crimen organizado, para investigaciones más complejas. Obviamente, en el marco del acuerdo por la justicia estamos estableciendo con claridad que esto es para situaciones extremas, no se trata de meter preso a la gente por sospechas. Y la primera etapa para nosotros es la más poderosa, Jaime, porque si tú no haces prevención en el tema de la impunidad, los procesos penales son, con el modelo acusatorio igual, largos y la corrupción tiene que ser atacada directa y frontalmente. Por eso, volviendo a tu pregunta de Odebrecht, Odebrecht, no va a poder volver a contratar con el Estado y vamos a, pero eso sí hay que garantizar que los servicios que tiene que dar se ven como deben darse. Y en ese esfuerzo estamos. Hay una decisión firme del presidente de la República de asignar los recursos que se necesiten y de tomar todas las medidas administrativas para que cosas como estas no se den en el Perú. queremos a las mejores empresas, a las más honestas trabajando aquí en nuestro país. Luego viene el segundo eje que es el eje de cómo persigo y sanciono, o sea, fiscalía, policía, poder judicial. Acá primero, la gran decisión es el Acuerdo Nacional por la Justicia, porque sin eso yo le puedo echar la culpa, lo habíamos conversado tú y yo antes, le puedo echar la culpa al juez y el juez al fiscal y el fiscal al procurador, pero a la señora a la que le robaron su casa no le importa quién tuvo la culpa, le importa que no tiene casa y yo tengo como Estado que resolverle el problema, no a ver cómo salvo mi puesto. Pero este acuerdo va a funcionar porque el problema es que hasta ahí están precisamente los interesados, entonces los interesados eventualmente en no cambiar mucho. No, porque los interesados no son todos, el Poder Judicial no es corrupto, hay jueces corruptos y lo que hay que hacer es sacarlos a todos y el más interesado es el Poder Judicial. Bueno, y eso no se ha determinado en el acuerdo, no hay ningún punto del acuerdo por la justicia que digo vamos a depurar el Poder Judicial y la Fiscalía ni siquiera en la policía ni siquiera va sombrío que está siendo acusado y lo quieren sacar de algunos policías digamos se atreve a decir que va a iniciar un proceso de depuración en la policía. El Poder Judicial el discurso del presidente Duerlí fue muy claro en esa lógica transparencia lucha contra la corrupción porque quienes trabajamos en, por ejemplo el Poder Judicial hoy anunció algo que a mí me parece que hay que resaltar y felicitar no va a haber vacaciones judiciales eso me ha parecido también muy buena decisión felicitaciones al presidente eso era lo mínimo que se debía después de una huelga que había retrasado procesos que en una situación como esta no puede admitirse y eso es una decisión de los casi 27 mil trabajadores que entraron a esta huelga pero cómo van a ejecutar esto de separar a los jueces porque efectivamente hay un cierto número de jueces corruptos o jueces vinculados a redes ilícitas a mafias y todo lo demás porque estamos trabajando es verdad que hay un proyecto que ya ingresó al Poder Legislativo pero estamos trabajando dentro del marco del acuerdo por la justicia la reforma de la OGMA eso es urgente lo sabemos todos pero además los acuerdos son a 100 días que terminan el 5 de febrero y lo que hay que hacer es explicar al país decirle asumimos estos compromisos y los hemos cumplido los dos ISAG por ejemplo los centros integrados de administración de justicia se inauguraron en Lima Norte y en Lima Sur de acuerdo pero esos eran proyectos que venían de alguna manera de atrás pero no hay manera que coordinen por ejemplo la Fiscalía el Ministerio Público tiene la iniciativa de poner estas fiscalías distritales pero eso debería estar coordinado con el Poder Judicial que ponga también un juez al lado pero el Poder Judicial no quiere tiene su propia entonces es un desperdicio porque es de energía y de dinero bueno ese es el objetivo del acuerdo que las decisiones que tomemos las tomamos integradas porque si el Poder Judicial quiere abrir una unidad de flagrancia en Comas y en la Fiscalía en Lurín no sirve para nada tienes que abrirla juntos pero ya tomaron conciencia por supuesto pero no está en el acuerdo está en el acuerdo pero no en los compromisos a 100 días porque somos serios en eso si le estamos diciendo al país en 100 días te enseño esto te tengo que enseñar lo que puedo hacer y esto es lo que puedo hacer ahora viene la información de que por lo menos en la época de Ticona Ticona no estaba interesado en juntar esfuerzos con la Fiscalía quería sacar sus unidades de flagrancia por su cuenta y para qué coordinar cuando tienes al gobierno local que te está dando los locales no solamente eso hemos creado lo que se llama la interjusticia nosotros nos reunimos una vez al mes los últimos viernes de cada mes todos pero además se reúnen dos veces al mes o tres veces al mes delegados de cada una de las instituciones avanzar por ejemplo este tema de transparentar las decisiones judiciales es un tema que se acordó en este grupo de trabajo no está en los 100 días pero lo hemos asumido para los siguientes 100 días pero hemos empezado a trabajar ahora entonces yo la verdad creo que lo otro sería decir mira me alejo me desmarco y te echo la culpa de todo eso es poco serio irresponsable le daremos justicia al país Alfredo Torno el ministro de economía dijo acá anunció que le dar plata al expediente digital cuando me apareció pues una cosa extraordinaria porque eso sería una revolución después estamos tratando de averiguar y nadie sabe de qué está hablando porque en realidad estaría hablando de un proyecto exclusivo dentro del poder judicial pero el expediente digital va desde la policía hasta el INPE exactamente entonces es otra cosa es una cosa mucho más interesante nosotros tenemos un financiamiento del BIT a través de un programa que se llama Accede la idea es focalizar toda la energía que tengamos en el tema de la modernización del sistema de administración de justicia eso es transparencia eso es digitalizar eso es que no se pierdan las hojas de un expediente eso es que se sepa en tiempos cuando entró un documento y cuando tiene que salir porque todo es como oscuro entonces esas cosas no sirven la administración de justicia tiene que ser transparente y hay voluntad el fiscal de la nación nos acompaña nos apoya muchísimo nos ha dado todos los proyectos de ley que él necesitaba para poder investigar bien en el marco de la facultad por supuesto todo el tema de crimen organizado por qué liberaban los fiscales porque los plazos eran muy cortos para algunas circunstancias qué cosa necesitaba en los agentes encubiertos y todo se ha tomado porque nos parecía que era útil igual ha hecho el poder judicial hay además una vocación institucional de sacar a quienes dañan la administración de justicia en el Perú estamos sancionando a los malos abogados que dilatan los procesos hoy día si el abogado no va la defensa pública pone un abogado pero el proceso continúa tienes idea de cuánto significa eso en tiempo de cancelar una audiencia y volver a programarla cuatro meses más lo que retrasaba la investigación hoy día ya no ah no vino tu abogado bueno yo te pongo uno de la defensa pública continúa la audiencia oral y eso va a dinamizar los procesos estamos trabajando ahora el proyecto de ley que ya no va a salir por facultades delegadas porque además no las pedimos para eso para el tema de los juicios de alimentos de manera que bajemos la carga procesal pero bueno todo eso para regresar a las medidas tiene que ver con el eje de investigo proceso te meto a la cárcel si corresponde y en eso hemos tomado también un conjunto de medidas que atienden a este segundo eje que es el de la persecución te comento algunas colaborador eficaz la ley de colaboración eficaz la procuraduría general del estado que la hemos aprobado hoy día la ley de protección al denunciante que la hemos aprobado hoy día eso es importante hoy el denunciante va a tener una protección por supuesto también hay protección contra las denuncias maliciosas claro pero vas a tener una protección al denunciante porque una cosa que habría que hacer es lanzar una gran campaña un gran movimiento denuncia de denuncias porque la corrupción no es solamente a nivel Odebrecht por supuesto está metida en todo absolutamente en todo que funciona el aceite de la administración pública es la corrupción pero claro pero además Jaime vemos la corrupción en el otro y somos incapaces de darnos cuenta que nosotros de alguna manera no la hemos combatido todo el mundo habla mal de la corrupción y todos somos de alguna manera cuando hablamos de integridad hablamos en primera persona y cuando hablamos de corrupción hablamos en tercera oye acá hay que estar todos juntos porque pagar una coima también es ser un corrupto ofrecer esa coima también es ser un corrupto querer entrar a un CAS porque tu amiga es la ministra también es ser un corrupto entonces aquí hay que aceptar que hay procesos que hay meritocracia y que hay transparencia porque si no las cosas no funcionan y para eso tienes que no hay pues el acá no hay un superhéroe de anticorrupción son las instituciones las que hay que fortalecer así si nos defraudan las personas tenemos instituciones suficientemente sólidas como para poder agarrar a ese que nosotros creímos que era un santo y meterlo preso y no estar pensando que va a haber una persona que va a convertir el país en el país anticorrupción somos nosotros los que tenemos que tomar esa decisión entonces proteges al denunciante fomentas la cultura de la denuncia la gente no denuncia porque cuesta porque no sirve para nada y porque pierdes tiempo bueno no va a costar va a haber un efecto útil a tu denuncia y va a servir para sacar a los corruptos entonces tú vas a tener procesos en los cuales vas a poder denunciar un acto de corrupción durante el desarrollo necesita incentivar movilizar eso digamos una campaña para convertirlo una gran movilización social un poco lo que pasó con el tema de que ellos se cuiden yo comienzo a pagar una cantidad de dinero para que tú denuncies al que sabías que vivías siempre al lado de tu casa pero no te querías comer la bronca o sea cuál es la diferencia hoy antes de que se pagara la recompensa entonces eso es lo que hay que hacer es generar una cultura de integridad y eso pasa por hacer el esfuerzo todos los días haz que armas por Odebrecht pero ser capaces también si vamos a entrar a competir en el Estado entrar a competir y no permitir el pago de una coima ni aceptar ese 10% como algo natural no es natural que el Estado se robe la plata o que se gaste la plata de nuestro trabajo eso no es correcto y luego viene el último eje que es el eje de la sanción cómo arreglo el sistema penitenciario si yo no tengo cárceles seguras no tengo calles seguras ya declaramos en emergencia el sistema penitenciario hoy día se ha mejorado la carrera penitenciaria se ha creado un sistema penitenciario nada de eso existía hoy van a pasar por pruebas de integridad polígrafo el que quiera ser director de un penal porque yo no puedo aceptar que para que tú pases de un pabellón de un penal a otro tengas que pagar una coima pero tampoco puedo aceptar que todo el personal de limpieza corrupta hay gente muy decente que entrega su vida para proteger los penales en nuestro país entonces eso nosotros consideramos que va a ayudar en esta primera etapa no es el fin hay todavía muchas cosas que hacer hemos mejorado tipos penales porque no se sancionaba feminicidio lesiones que pasaba cuando el hijito estaba mirando y a la mujer le pegaban bueno hemos arreglado todos esos tipos penales que estaban incompletos y que no permitían que el juez por el principio de legalidad haga justicia así que es un esfuerzo no se van a ver los resultados en el corto plazo pero si podemos ir diciéndole al país va a saber esto ahora y luego va a saber esto otro de manera que la esperanza en una justicia diferente surja y no caigamos en la tentación del linchamiento del chapatuchoro y demás sino en ninguna justicia que responda la idea de tener estos juzgados de flagrancia todo junto y con una pequeña carceleta o centro de detención a nivel distrital local que permita condenar a pocos días a pocas semanas no tener que esperar que la pena sea de 4 o 5 años para mandarlo a un super penal en donde el tipo se convierte ya en un puedes tener una sanción además hemos hecho conversión en penas estamos creando un sistema de verdad la gente que cumple días multa o presta servicios a la comunidad tiene que prestar servicios a la comunidad pues Javi no puede ser que solamente vayas a firmar porque eso las municipalidades no lo hacen hemos aprobado grilletes hoy día vigilancia electrónica ah si también pero ahí había pero ahí había un proyecto que no se ha concretado ahí lo que hemos hecho estamos sacando un piloto con el modelo que se ha aplicado en toda América Latina el 26 de abril se pone el primer billete hemos asumido ese compromiso frente a CONASEC estamos todos trabajando para que se cumpla va a ser un piloto inicial con gente que no significa un peligro para la sociedad omisión de asistencia familiar por ejemplo o personas que están pues enfermas pero que no les doy un adulto humanitario hasta se va a privilegiar personas de tercera edad mujeres gestantes madres que no signifiquen un riesgo con penas de menos de 8 años no lesa humanidad no sicariato no terrorismo no violación ¿y la idea de presentar un proyecto de ley que permita que los mayores de 75 años puedan pasar la cárcel en sus casas? mira nosotros no lo hemos planteado en las medidas en las facultades delegadas eso es una posibilidad que tiene que estudiarse ahí el tema es que hay una relación entre un grueso que es un estudio que estamos haciendo en las comisiones de política criminal para tomar decisiones con data gran problema del Minjus no hay data estás a ciegas todo lo inventas calculas la data incluso anticorrupción ¿cuál es la cifra que manejamos de los 12.600 millones? la cifra de Contraloría ¿cuál es la carga procesal? ¿es aproximada? ¿cuántos casos se ganó en la defensa pública? sí pues entonces tú no puedes trabajar sin data bueno el grueso o un gran número de personas de tercera edad están privadas de libertad por violencia sexual entonces y además por violencia que habría que poner por violencia sexual en su hogar entonces ahí tiene que haber algún patrón que se está repitiendo que tenemos que corregir después de los 75 años es un poco difícil ¿no? bueno pero el niño se trauma igual ¿no? eso sí y mucho más bueno hay que ver casos pues ¿no? claro lo que hay que hacer es casuística establecer en qué casos se podría en qué casos no en qué casos no hay riesgo de que causa un nuevo daño en fin es una ley que podría permitiría resolver un problema político también ¿no? la idea de estas normas es resolver el problema de los ciudadanos de acuerdo prevengo percibo y sanciono y recupero presos recupero ciudadanos y dejo delincuentes en la casa Marisol Pérez te digo ministra de justicia muchas gracias muchas gracias a ti por permitirme la explicación larga no, no está muy bien muy interesante ojalá que estas cosas efectivamente den resultados lo mediremos volvemos a conversar en seis meses y te diré esto funcionó para esto esto no ha funcionado esto hay que mejorarlo esto hay que corregir hay que medir hay que medir y el poder judicial tiene que aprender a medir es una cosa de lo más oscura la página web más oscura que hay es un compromiso del presidente Borlí y yo estoy segura de que lo va a cumplir bien muchas gracias muchas gracias a ti gracias vamos a una pausa